Buenos días, somos sus amigos de Parotas Furniture, aquí les presumo el talento de mis trabajadores Buenos días Aquí es donde estamos operando, ¿qué onda Puebla? Nos dedicamos a la fabricación de mueble, sobrediseño señores, a las cubiertas de Parota Para comedores y trabajos especiales, trabajos que requieran creatividad y talento Como estos dados que están aquí, creatividad y talento al máximo Estamos a sus órdenes en Tonalá, Jalisco Por donde sale el sol Por donde sale el sol ¡Muy bien! Gracias.